Estela Calón Buenos días, muchas gracias por estar con ustedes, compañeros, colegas, bueno, acá estamos para lo que ustedes necesiten preguntar. Estela, primero nuevamente agradecerte porque vuelvo a decir es un honor para todo el equipo del Amores Más Fuerte que vos nos des unos minutos de tu tiempo para conversar. Y directamente, frente a lo que nos ocurre en nuestro país y también en Latinoamérica, este avance de los poderes judiciales sobre los demás poderes políticos, ¿es un nuevo plan Cóndor en la Argentina y en Latinoamérica? Vos que sos una especialista en estos temas, ¿cómo lo consideras? No, mira, lo que pasa es que producto de los medios de comunicación se ha analizado mucho el tema de la operación Cóndor. En realidad, nunca fue un plan. Hay otra operación que está en marcha desde 2008, que se llama Fundación Uno América, que después les explicaré, que tiene el mismo proyecto que tenía el mismo proyecto que tenía Cóndor, que era destruir a las dirigencias, sobre todo dirigido contra las dirigencias más importantes políticas y en esos tiempos de las guerrillas, que en realidad ya con las dictaduras habían, en el año 75 se decidió la operación Cóndor, ¿no? Después les voy a explicar porque les digo, el plan fue puesto porque los medios así ponían lo mismo plan que operación, pero no es lo mismo en el terreno militar en que esto se realizó. Pero igual, lo que están haciendo ahora es un proyecto mucho mayor que cualquier otro plan, porque esto a fines de los siglos, del siglo XX, a fines del siglo XX, se elaboró en medio de la presencia del Comando Sur y el Departamento de Estado y, bueno, todas las instituciones necesarias en Estados Unidos, un plan para tratar así como se armaron las primaveras, se acuerdan las primaveras árabes que eran movilizaciones, empezaban con una movilización popular y terminaban con una guerra. Entonces, empezaban para América Latina, tener otros planes para los conflictos que iban a afrontar en los años 2000. Entre esos planes que iban a enfrentar en los años 2000, por supuesto, figuraba una, la infiltración de todas las estructuras judiciales de la región. El control de todos los medios masivos de comunicación, que ya lo empezaban a tener, pero que nunca ha sido tan concentrado como en este periodo histórico, no solo aquí, sino en todo el mundo. Ese es un drama de todo el mundo. Hoy en día tenemos la censura más extendida en la historia de la humanidad con el tema del caso Rusia-Ucrania. Pero bueno, es decir, que nosotros tenemos, que ellos tienen la posibilidad de manejar unas buenas porciones de las poblaciones de nuestros países desde los medios, como lo están haciendo, lo estamos viendo cada día nosotros, que es uno de los países donde la concentración mediática es más feroz. Pero bueno, esto es... Pero vamos a acabar de marcar algo que a mí me dejó realmente más asustada, más preocupada, más preocupada que antes. Entonces vos estás diciendo que caracterizas este tema, esta característica, como un plan mucho más extendido, más peligroso, digamos, estamos hablando a nivel militar, porque no existe ese peligro, pero más penetrante que lo que fue en el momento... No, mirá, no solo es a nivel militar, al contrario. Yo lo que estoy diciendo, estoy diciendo que esto se planteó de ganar la justicia, ¿por qué? Porque ellos pensaban hacer una especie de tipo de golpe blando, como había pensado Janet Sharp, pero para Europa sobre todo, que a nosotros es más difícil un golpe blando porque estamos acostumbrados a resistir desde hace muchos años. Estamos acostumbrados a resistir distintas situaciones, dictaduras, de todo. Entonces es más difícil. Lo que yo estoy diciendo que yo, el proyecto actual, cuando un presidente de Estados Unidos te dice que nos están aplicando la doctrina Monroe, como lo hizo Trump, como lo hicieron los demócratas también, la doctrina Monroe de 1823, imagínate a dónde se fueron allá al fondo de la historia, era la América para los americanos, América del Sur para los norteamericanos, porque esa sería la expresión verdadera. Entonces están en un proyecto geoestratégico de recolonización del continente, porque necesitan controlar ellos mismos todos los recursos naturales que tiene este continente, que es el que tiene frontera con ellos directamente. A partir de México, del río Bravo hasta el extremo sur, ellos necesitan estos territorios bajo un control, no de un presidente amigo, de un presidente más o menos entregado, sino de presidente que sonarían como virreyes hoy en día, y por eso conformaron todas las coaliciones políticas de derecha de América Latina, y ustedes lo pueden investigar, todas fueron formadas por Estados Unidos, por Washington, y para eso ellos usaron algo más que son las fundaciones, las fundaciones como la Fundación por la Democracia del Desarrollo, la USAID, que antes era el manejo internacional, otra serie de fundaciones que produjo los documentos de Santa Fe, donde estaban marcando cómo se iban a enfrentar los conflictos del siglo XX, que eran los países que tenían partidos, y muy importante que las dictaduras, por ejemplo, de masas, suponete que había partidos de masas en la Unidad Popular en Chile, por eso el golpe de Allende fue tan importante para marcar los cambios que vendrían, toda esta América Latina con dictaduras, por eso nos impusieron todas estas dictaduras de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que estuvieron en todo el cono sur, en las cuales llevaron adelante una cantidad de operaciones, entre ellas la operación Cóndor, que era simplemente tratar de acabar con todas las dirigencias guerrilleras, sobre todo, o de los partidos políticos, no importa si fuera, por ejemplo, el sector más avanzado, la democracia cristiana en Chile, sino todos los que pudieran ser personajes importantes, sobre todo que estaban en el exilio, y que tenían una relación muy directa con los países donde estaban viviéndose en el exilio, como sucedía con el símbolo de todo esto, es el excalciller y el ministro de varias carteras de Chile, Orlando Leterier, asesinado en Washington en 1976. Así que, miren ustedes, lo que tenemos ahora es un proyecto geoestratégico de recolonizar América Latina, recolonizar, se habla del neocolonialismo que se intenta imponer, puede ser que le llames neocolonialismo, pero es mucho más profundo, porque ellos quieren manejar directamente todos los recursos, fíjense todos los golpes, las desestabilitaciones que han comenzado con el tema de que aparece el litio, el litio en nuestras provincias, ellos necesitan tener, no solo que manejar, tener en sus manos al litio, por otra parte, se encuentran con que es un periodo histórico distinto, porque han surgido una potencia como China, que en realidad hoy sería la gran potencia del mundo, por muchas razones, y también Rusia, que se le enfrentan, y también otros países que se les están enfrentando, estamos viendo esa gran construcción en Melacia, los países árabes que ahora también están tomando otras posiciones, es decir, tenemos un mundo realmente partido en dos, pero aquel, el dos que podríamos decir, que no es considerado el mundo occidental, tiene la mayor extensión de tierras del mundo, y la mayor cantidad de población del mundo, más del 60%, entonces nosotros hemos visto un acontecimiento que no pensábamos vivir, Europa, prácticamente toda la Unión Europea, convertida prácticamente en una enorme colonia, porque no sólo obedecen incluso las órdenes que Estados Unidos les da, suicidándose la Europa que conocimos, porque por supuesto esta no es la Europa que conocimos, es claro que tenemos que tener en cuenta que eran los países coloniales por excelencia, y por supuesto Gran Bretaña, que es el centro verdadero del pensamiento temible que mueve en realidad a los Estados Unidos, ustedes saben que ahora con un socio como Israel, es decir, es muy fuerte la situación que se ha creado, ustedes ven Europa, estamos viendo los resultados, no es que yo te tenga que inventar nada, porque está viendo los resultados en Francia, los levantamientos en la propia Gran Bretaña, en otros países, porque para poder poner su proyecto, lo que intenta poner Estados Unidos, el neoliberalismo que se impuso después de la dictadura acá, pero que empezó a ponerse durante la pasada dictadura en 1976, después de imponer todo esto, ellos ahora necesitan de esa Europa rendida a sus pies, que se va a volver a suicidar, gracias a haber aceptado que le conformaran la organización del Atlántico Norte de la OTAN, que solo iba a estar de 100 para defender la frontera europea de una posible invasión Rusia, que Rusia había ganado la guerra contra los nazis, como todos lo sabemos y no lo decimos, y que a costa de más de 27 millones de muertos y lo que sea, pero no pensaba invadir nada, porque tenía que reconstruir todo, entonces ellos crearon la OTAN, armada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, y miren en lo que se transformó, la OTAN está actuando ilegalmente, y bueno, entonces estamos ante un mundo totalmente distinto, incluso a los años 70, estamos en un cambio, en un cambio en la humanidad, que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos, y lamentablemente las dirigencias políticas, salvo algunas excepciones, no parecen darse cuenta que todo tiene que cambiar, hasta el discurso político, hasta los elementos, porque sobre todo para nosotros los pueblos que estamos bajo todavía dependencia, porque una cosa es hablar desde, sí, desde países independientes, sí. Precisamente, Estela, quería hacerle un pase a mi compañero, Alessandro Bananía, porque creo que quiere hacerte una pregunta en la línea de lo que estás señalando. Buenas tardes, Estela, un gran grande poder escucharte, gracias por tus palabras, recién creo que hacías referencia a las revoluciones de colores, aquellas más llamadas revoluciones, pero sí movimientos que guiados por la mano de la CIA, generaron división en los países que formaron previamente parte de la Unión Soviética, y que lamentablemente hoy en día termina en el sacrificio de un pueblo que evidentemente fue sesgado y su subjetividad captada por el odio, como es lamentablemente el ucraniano, que ahora paga con su vida, esa servidumbre a los intereses de la OTAN y especialmente Estados Unidos. Yo lo que te quería preguntar, porque eso me preocupa mucho del análisis que vos haces, surge que claro, hay un accionar del otro lado, de los países centrales, destinado a, como vos decías bien, de Estados Unidos, a directamente acceder a nuestros bienes naturales. Yo lo que me preocupa, es esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿no? Porque no quiero poner el centro de la crítica en el frente de todos, sino el movimiento nacional y popular, que puede ser más amplio también. Sí, sí, sí. Falta accionar, no hemos, a ver, tal vez no es del movimiento en sí, hay responsabilidades mayores de quienes están más arriba, no se discutió, por ejemplo, un tema central como es, cómo manejar el tema, la cuestión de la deuda, fíjate, yo no estoy diciendo que hay que pagarla o no, lo que estoy diciendo es que, debe ser un debate público, político y soberano y popular para definir eso, y como eso, por ejemplo, pasamos al siguiente tema, ¿no? Los recursos naturales, bienes comunes, ¿cómo hacemos para poder utilizarlos sin destruir el ambiente? Y para que sean el provecho de nuestros pueblos, o de los pueblos del mundo, pero de los pueblos, y no es tema de debate, y se nos viene encima, esta presión tan grande y este accionar político nefasto, de injerencia, nueva injerencia, sobre nuestras instituciones, desde los organizaciones centrales, de los grupos centrales de poderes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y es que esto está relacionado con lo que decías, de que debemos cambiar el modo de discurso político, no sé si vendría por ahí, pero bueno, te dejo la pregunta, a ver qué tenemos que hacer nosotros, y centrar la acción en lo que podemos hacer. Claro, nosotros, donde hay gobiernos nacionales y populares auténticos, y por eso el nacionalismo nos había arrebatado a la derecha, como otro montón de cosas, que hizo a la derecha, por ejemplo, las tradiciones, por ejemplo, de los países, podemos aprenderlo de las comunidades indígenas, que mantuvieron a lo largo de 500 años, todas sus costumbres y sus fundamentos de sobrevivencia, bueno, y nosotros ahora, fíjense ustedes en la situación en que estamos, porque nadie te dice, si vos investigas, este, ¿quién es Macri? verdaderamente, ¿quién es cada uno de los ministros que tuvo? ¿a qué fundaciones y qué ONG los están alimentando? Si vos te das cuenta de que estamos invadidos por fundaciones, acá hay una, y yo siento a veces que uno, este, habla en el desierto, porque en el 2008, acá hubo un intento abierto de golpe de Estado, que le dijimos dulcemente, algunos sectores intelectuales destituyente, ahí empezamos a perder también nuestra comunicación con el pueblo, con el pueblo, se perdió la comunicación porque nosotros usamos palabras, como Lothar, que es la guerra psicológica más vieja que hay, la guerra psicológica mediática, y bueno, y política, qué es lo que ellos han preparado con estas coaliciones derechistas que dependen absolutamente de Estados Unidos y se te puede demostrar con todos los datos. Entonces nosotros nunca nos referimos contra quién nos estamos enfrentando. Nosotros, este, imagínate con la capacidad política, entre comillas, de un Macri, este, vos tenés que preguntarte, bueno, ¿cómo apareció un presidente, como Bolsonaro, como Macri, hace la lista que quiera? Entonces vos te das cuenta de que nosotros empezaron a practicar todo aquello que habían puesto ordenado con el problema de la recolonización. Ahora muchos están hablando de la palabra, nos están imponiendo al neocolonialismo, nos están, ustedes van a ver por ahí suelto, pero el proyecto exacto es un proyecto geoestratégico de recolonización de América Latina. Es decir, manejar todos los gobiernos nacionales y populares son sus enemigos solamente por caracterizarse de esa manera, porque al caracterizarse de esa manera estás hablando como de un tema de la independencia. Vos fíjate lo que se logró en América Latina a partir de este siglo XXI, la primera década, diríamos, donde aparecieron estos gobiernos populares. ¿De qué surgían estos gobiernos? De las luchas de los pueblos, en todas partes contra el liberalismo, que ya nadie se acuerda, cuando nos impusieron el neoliberalismo sin anestesia, porque ya nadie se acuerda también de todo lo que perdimos durante el menemismo, los ferrocarriles. Es una historia, para contarla, que se dejó de contar, se dejó de contar, nos alejaron de la historia para mantenernos en la coyuntura política del momento, nos alejaron tanto de la historia que hasta los billetes le pusieron pájaros para sustituir a los héroes, como para que no recordáramos nada de dónde venimos, ni de dónde surgieron esos gobiernos nacionales populares. De aquellos movimientos heroicos contra el neoliberalismo, contra la venta del gas, por ejemplo en Bolivia te pongo, el gas y el agua que se levantaron, que fueron la vanguardia de esos movimientos, fueron las comunidades indígenas de Bolivia. Fíjate cómo cambió la cosa. Nos olvidamos de que en Ecuador, tres presidentes que habían subido mintiendo, fueron derrotados por el pueblo en las calles. Esos pueblos que pelearon en las calles, esos pueblos que salieron en el 2001, por ejemplo, ese estallido popular, que se perdió mucho porque las dirigencias no pueden dudar en estos tiempos. Porque si las dirigencias le explicaran a los pueblos que no estamos peleando solamente contra estos personajes, que es un tal, que haya mi ley aparecido en este país, este armado en la televisión, es muy triste porque quiere decir que hemos retrocedido, añares en el país, que hemos retrocedido culturalmente. ¿Y por dónde viene la destrucción cultural? Por los medios masivos de comunicación, que aquí mayoritariamente responden y están asociados totalmente a la política de Estados Unidos. Con solo leer lo que defienden aquí o en la política exterior, ya tenemos clarísimo. Entonces, ¿cuál tiene que ser? Un discurso muy sincero, muy profundo. Estamos ahora escuchando muchísimos discursos de Perón. Yo, con mi edad, 87 años, viví el peronismo. Yo viví con conciencia, diríamos, no tan chica, pero toda esa última parte del peronismo, lo que significó para el pueblo el lenguaje con que Perón hablaba. Lo escuchabas y sabías quién tenías enfrente. Que hasta se ponía Braden o Perón. Imagínate que era un asentamiento directo. Yo publiqué en el libro Operación Cóndor las cartas de Perón al general Prats, asesinado en Argentina en 1974. Fíjate que ya empezaban a preparar lo que iba a ser el Cóndor. Porque el general Prats era... Perón le escribió, cuando murió Perón, ahí surge, con la estresa, ah, bueno, el tiempo ese fatídico que vivió nuestro país, que fue continuado por la dictadura, ahí se mató a Carlos Prats. Pero las cartas de Perón a Prats son para leerlas. Y cuando él decía, nos van a encontrar unidos o dominados. Bueno, lamentablemente, en el 21 empezamos a romper, a formar esa especie de integración que no le daban bolilla, vista la integración. Pero se llevó al 2011, pasando de un Mercosur al que le dieron una dimensión política el presidente Kirchner, el presidente Chávez y Lula, le dieron una dimensión distinta. Pasaba a ser un Mercosur del tema solo económico, un Mercosur de la cultura, de la política, de todo, de lo que surge UNASUR. Pero de allí surge lo que era muy importante, que era la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, que contuvo a todos los países en la diversidad. Eso ya era intolerable para quien... El presidente Kirchner... ¿Cuántas veces escuchaste el discurso que en estos tiempos era el discurso de Kirchner en noviembre del 2005 ante Bush? Ante Bush, primera vez en la historia que un presidente en representación de los que lo acompañaron, de los del Mercosur y otros, hablar así, de una manera tan clara, precisa y necesaria, y que Bush se tuvo que ir y tragar sus papeles que traía para firmar el ALCA, que era la ocupación política de toda América Latina. El comando iba a estar en Estados Unidos con el ALCA, el área para el libre comercio de las Américas. Entonces, en la parte militar fue el Plan Colombia, que después se impuso en México, lamentablemente, con el gobierno derechista de Calderón, bueno, con mirar las listas de muertos y desaparecidos en ambos países, sobre todo en Colombia, que es aterradora la cifra de muertos. A nosotros tenemos... Si perdemos nuestra relación con la historia, si perdemos nuestra relación con Latinoamérica, que se había creado esa relación, porque te acordás que había todas esas cumbres de los pueblos, donde se llevaban las historias, lo que reclamaban los pueblos se lo entregaban a la cumbra. Todo eso que se había creado, que había relaciones entre los sindicalistas del continente, los estudiantes del continente, del continente, de América Latina. Ahí empezamos a ver saber que nosotros, que creíamos que éramos franceses o europeos y hijos de lo que... Querido, no, nosotros éramos Latinoamérica. Aquí quedamos, los que nacimos en este país, hijos de quien sea, de inmigrante, lo que sea, todos tenemos que asumir que nacimos en Latinoamérica. Latinoamérica dependiente en el siglo XXI todavía y que se estaba creando un proyecto emancipador con esa integración. Entonces, fíjate, hay que recuperar todo esto que pudimos hacer y decirles, ¿vieron cómo pudimos hacer esto? ¿Cómo los pueblos salieron en esto? Mira, yo no sé si tengo tiempo de decirte algo. Yo mañana, el lunes, presento la novela un minutito que tenemos que cerrar. Te escuchamos, sí, sí. Sí, la cabeza desaparecida de Pancho Ramírez, donde cuento la lucha de las montoneras litorales por la patria federal. Bueno, terminaron desuniendo a los caudillos de las montoneras del litoral. Bueno, cortando la cabeza, nunca hemos hecho un homenaje a los miles y miles de muertos que hubo entonces para defenderlo. ¿Qué patria federal tenemos hoy en día? Los de la corte se acaba de decir que no la tenemos todavía en nuestras manos, que no la hemos podido conformar. Se habían empezado los proyectos del peronismo, por supuesto, pero se está perdiendo todo. Entonces, a partir de esto exige que hablemos con la verdad, que nombremos al enemigo alguna vez, porque son nuestros enemigos, aquellos de que independes y te maltratan son nuestros enemigos, que nos embargaron de dictadura son nuestros enemigos. Entonces, hablar con la palabra justa, con el nacionalismo verdadero, y con una concepción de patria que se nos quiere escapar de la mano, se burla, cuando vas a decir patria, ¡ay! Esto no sirve. Pues sí, queridos, en este punto tenemos que empezar. Querida maestra, ¿puedo pedirte retomar esta charla la semana que viene a esta misma hora? Sí, 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 cómo no. Si no es abusar de voz, para que nos cuentes. No, 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 no. Que nos cuentes dónde quedaste. Que mañana vas a presentar el libro, La Cabeza, ¿lo podés repetir? El lunes, el lunes, La Cabeza Desaparecida de Pancho Ramírez, que es en novela, porque yo en realidad no estoy en periodismo, pero no estoy en la literatura más que en esto.